¡Mimimimimigala! Ahí viene la época y las grandes migraciones por el calentamiento global. Sí. Pero mira la situación en Siria. En Siria tenían canales de irrigación muy específicos y temporadas muy específicas para su agricultura. No era una agricultura muy industrializada porque así son pobres los países de Medio Oriente. Pero las lluvias en el año en el que comenzó la guerra, no es cierto, dos años antes las lluvias comenzaron a ser un poco más irregulares. Hubo una gran sequía, como resultado de la gran sequía la gente empezó a protestar y las protestas, pues ya a veces es como cuando se las vas guardando a tu pareja, ¿no? Y no les dices nada y de pronto ya le tenías varias guardadas y pues ahora no nada más es la sequía, además es que no tenemos democracia, además es esto, además es esto. Comenzó la guerra civil, Putin encontró una excusa para meter a sus tropas y Europa comenzó, encontró una excusa para convertir a Siria en un tablero geopolítico. Pero pues sí, el origen de la guerra en Siria fueron las sequías y el malestar de la gente. Y los canales de comercio. Es el escenario pronosticado, sobre todo para aquellos que están en el mero trópico, pero para un escenario para el 2070, ¿no? El 2050 se da el agua. No sé. No, 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 o sea, pero cuando suban, de acuerdo a lo pronosticado, el calentamiento global es... Sonas inhabitables, digamos. Sonas inhabitables que podrían alcanzar temperaturas. Sí, pues les pasan gente. No sé si está tan lejos. La gente, o sea, que del 2070... A mí no me parece tanto como el... Se me hace un poco cuadrado, centrarnos en cuánta gente es, en vez de en la gravedad, lo que va a sufrir una sola persona, ¿no? Cualquier persona que sea desplazada, ya sea por un conflicto armado, por el cambio climático, por la destrucción de sus ecosistemas, es una tragedia en ese pequeño mundo, ¿no? A ver, pero por eso yo quiero regresar, o sea, para mí el fenómeno migratorio lo tenemos que entender como el fenómeno económico, o sea, que es el que realmente está haciendo que la gente se desplace, y el que lleva haciendo que a través del siglo XX, o sea, y con la consolidación del capitalismo, ha generado las verdaderas tragedias de la migración. La pregunta, una de las puntas que tenía el inicio es como, ¿solamente se migra por factores económicos? No, ¿no? Se puede ser exiliados por persecución, se puede ser exiliado por... Y te siguen incluso, decir, yo me largo de aquí, como las señoras de Santa Fe que se fueron a vivir a Alemania cuando ganó Andrés Manuel, este... Nadie se fue... Sí, no, y bueno, sí, gente que... De repente dice, yo no quiero vivir en este país, yo que soy un ciudadano del mundo, voy a vivir en este mundo y migra. Y entonces, yo soy demasiado blanco para que me corran a toletazos de ese país, entonces voy para allá. ¿Cómo que vive vacías? O en el caso de... O en el caso de los gringos que se vienen a encontrar a sí mismos en Latinoamérica y se declaran a sí mismos como inmigrantes, aunque son dependientes de la economía. Les conté de aquella vez que iba paseando por el Parque México y yo azotándome a mí mismo porque pues no debería estar yo en la ciudad, no debería estar aquí en la sociedad, debería estar yo en el bosque. Sí, y de pronto vi a uno de estos gringos como mirando en lontananza mientras tenía junto a él un libro que decía, Live Society, deja la sociedad. Sí, deja la sociedad, está viviendo en la Ciudad de México. ¡Ay, qué loquera, qué loquera de banda! Como el viejo oeste, aquí no hay ley. Ahora, una cosa que sí podemos como determinar, podemos determinar de los datos que hemos estado como barajeando un poco es que ciertamente donde hay mayores índices de desempleo, la gente se desplaza hacia donde hay menores índices de desempleo. Esa es una constante que se da en la migración económica global. Un ejemplo muy significativo para mí, ya lo tenemos aquí en América Latina, por ejemplo, el flujo migratorio de América Latina se divide en tres partes muy fuertes. O sea, la parte que migra el continente hacia Estados Unidos, principalmente liderado por mexicanos. El grueso de la población migrante en Estados Unidos se divide en tres partes, que son filipinos, hindúes y mexicanos. Y de ahí otros países americanos llevan población o generan inmigrantes hacia Estados Unidos. El segundo flujo migratorio está en Centroamérica. La gente de Guatemala, Nicaragua, Honduras, donde están los índices más altos de delincuencia y de mortalidad por asesinatos del mundo, están migrando, pero no migran hacia México ni migran hacia Estados Unidos. Migran hacia el sur, migran hacia Panamá y hacia Costa Rica. Y tienen un porcentaje de migrantes más alto que en Estados Unidos y que en México por mucho. Y el tercer flujo migrante se da en Sudamérica, hacia Chile, hacia Argentina. Y hay un intercambio interesante entre Colombia y Venezuela. Colombia y Venezuela, uno pensaría, no, pues que Venezuela es una fábrica de migrantes, ¿no? Pero hay dos factores, o sea, ni siquiera dejan salir tanto a la gente y no tienen los recursos para salir. Y otro factor interesante es que hay un intercambio casi idéntico entre venezolanos y colombianos. O sea, hay un montón de venezolanos viviendo en Venezuela y en Colombia y otro montón, otro tanto de colombianos viviendo en Venezuela. O sea, da una especie de sinergia que nos hace pensar acerca de que son, de alguna manera, naciones hermanadas en lo ético, en lo antropológico, en lo tribal, pero separadas por una línea imaginaria, ¿no? Eso es lo que se pueden llamar enclaves. O cuando tenemos un grupo étnico dividido nada más por la línea imaginaria, que es súper pacheco, ¿no? Ya que se unan con la gran Colombia. Un ejemplo bien loco, güey, de la migración económica, que es en Catar. Bueno, Catar y Arabia Saudita son los países en el mundo que tienen la mayor población de migrantes en términos proporcionales. O sea, por ejemplo, de cada 10 personas que están en Arabia Saudita, 8 no nacieron en Arabia Saudita. De cada 10 personas que están en Catar, solamente 7 no nacieron en Catar. 70% de los habitantes de Catar no nacieron en Catar. Y la migración hacia esos dos focos, hacia Arabia Saudita y hacia Catar, viene de lo que se ha denominado Medio Oriente, y de la, si no me equivoco, es la península pérsica, el Golfo Persa, la península pérsica. Todos esos países migran hacia Arabia, y de Bangladesh, de Filipinas, de India, migran hacia Catar. Pero, o sea, se me hace un porcentaje increíble. O sea, imagínate, tú estás en la calle y ves así, 7 de 10 no son de aquí. Es que Arabia Saudita está bien raro, porque es como una especie de monarquía con tecnología del siglo XXI. Y lo puedes ver incluso en sus estructuras sociales, ¿no? Del mismo modo que antes existía como el castillo del rey, y alrededor estaban como la tierra de los vasallos. Aquí lo que hacen los árabes para sus grandes obras, en Arabia Saudita está el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Tienen empresas de migración, como coyotes profesionales en la India. Y son bien cabrones, porque... Habitadores de población o algo así. Ajá, este, te dicen como, oye, pues tú págame tanto, te voy a dar una chamba, vas a poder mandar dinerito a tu familia, te va a ir chido. Se llevan a las grandes masas de humanidad para allá, y ya que están allá, les quitan sus pasaportes, y oye, ¿qué crees? Pero tienes que pagar tanto por tu ropa, tanto por comida, tanto por alojamiento, tanto por tal, entonces terminan siendo como una especie de esclavos de la deuda. No pueden dejar el país, porque estos coyotes están auspiciados por el mismo gobierno. Bueno, que ese fenómeno tiene un chingo de lados, incluyendo Estados Unidos, también Corea. Pero el caso de Arabia Saudita está particularmente terrible, porque es esclavitud auspiciada por el Estado. Lo puedes ver incluso en la, en el trazado de las calles, ¿no? O sea, saliendo de la zona comercial de Dubái, se acaba el pavimento, donde comienzan las casas de los trabajadores, puro camino de terracería. O sea, es que a mí me parece como, una de las claves de este podcast es que no hay condiciones de igualdad entre las migraciones de primer mundo a tercer mundo, que de las migraciones de tercer mundo a primer mundo, o sea, un migrante de tercer mundo migra para ser un empleado de servicio, para aceptar un trato distinto y para simplemente servir, ¿no? Digamos, a la metrópoli. En ese sentido, eso justifica de una manera muy morbosa y muy cruel un índice de aceptación de inmigrantes, que nosotros pensamos que en México somos un país xenófobo porque tenemos un índice de aceptación de inmigrantes muy malo. O sea, un migrante de México no tiene, no se siente satisfecho de cómo lo trata en México, no se incluye, no participa en actividades de las comunidades mexicanas y genera sus propios enclaves y sus propios círculos sociales. En cambio, los mexicanos en Estados Unidos se sienten bien, se sienten aceptados y se sienten bien tratados por la gente y incluidos en la gente. Hay una relación jerárquica establecida por el trabajo, una jerarquía ficticia que se acepta y que obviamente como vienes a trabajar para mí, pues vas a estar chido, te voy a tratar de ser un trabajador. Todas las jerarquías son ficticias. ¿Qué es lo bonito de las relaciones simbólicas? Y eso es particularmente obscena, ¿no? Una chingadera. No vas a migrar igualmente de primer mundo a tercer mundo, te van a tratar distinto, vas a vivir distinto. Y eso genera, o sea, lo que quiero desmitificar es el relato xenófobo de tercer mundo hacia los migrantes de primer mundo. Yo no creo que haya una xenofobia tal o un odio intrínseco hacia los extranjeros en tercer mundo. Yo lo que creo es que hay un descontento de las condiciones económicas en las que nos encontramos frente a personas de otros países cuando vienen a tercer mundo. ¿Podemos hablar, por favor, del caso que ocurrió ayer con... ¿Fue ayer o antier? El de la gringa que estaba llamando a sus amigos a migrar a la Ciudad de México. Repítelo, joven. Bueno, lo dijo ayer en el pasquín, pero aviéntalo, de nuevo. Yo empatizo un poco con ella porque yo también me fui a gentrificar Tepoztlán un rato. Un poco en el mismo tema, ¿no? O sea, en el tema de ganar dólares y gastar en pesos. Bueno, ¿qué pasó? El día de antier llevamos varios meses. Llevamos varios meses viendo como las colonias más gentrificadas y más, este... Pues no son las más afluentes de la Ciudad de México porque la... No sé, Lomas de Chapultepec y demás que es donde vive la gente que realmente tiene dinero. Pero, pues, son incaminables esas colonias, son como suburbios, más bien, este... Pero algunas de las zonas un poco más dinámicas, mejor construidas, con mejores servicios, como la Roma Condesa, pues, recientemente se están volviendo como el punto de atracción para turistas, expats, migrantes, principalmente de Europa y Estados Unidos, ¿no? Y la gente se ha dado cuenta, principalmente porque no usan cobrebocas y están ahí en la calle tosiendo y admirando las calles. Pero el día de antier una muchacha se volvió viral en Twitter porque publicó una foto de una puerta de la colonia Roma donde decía Por favor vengan a trabajar de manera remota desde México, es realmente mágico. Este... Y la gente se emputó. Y llevo desde entonces preguntándome por qué la gente es en puto. No creo que seamos xenófobos. Xenófobos. Porque... O sea, puede que haya quien sí es xenófobo, ¿no? Pero en general no creo que la gran mayoría sea como... Sí, es que realmente odiemos a la gente por su diversidad. Sí, pero no creo que sea como que realmente los odiemos por ser gringos, ¿no? Más bien es como... La principal fuente de odio que vi venía de una clase media aspiracional que si bien no quiere admitirlo, le... Ellos quisieran ser los gentrificadores del Roma. Ajá, ellos quisieran poder vivir aquí. Ellos aspiran a ello. Ellos están dispuestos a pagar una fracción de una renta con tal de vivir con otros ocho culeros en un mismo departamento. Entonces, parte de la gentrificación también es su culpa. Pero que venga una persona que gane en dólares a restregarnoslo en la cara y decir... Oye, además es muy barato. México hizo chip. Eso siento que es lo que les caló. Siento que eso es lo que los hizo revisar. Porque no van a decir... Oye, me gustaría tener tu vida. Creo que más bien van a revisar como sus libros de teoría y van a poner su indignación y su envidia en lenguaje académico. Y por eso... No, pero es que vienen a gentrificar y a partir de estas dinámicas sociales. Este... Pero yo creo que los gringos no son el problema. Yo creo que, en todo caso, ellos también vienen huyendo de un sistema que está todavía más cabrón. Ahí en Estados Unidos, ¿no? No, pero... ¡Gracias!